Hola, soy Daniel Kimber y estamos aquí en un nuevo video de Minecraft Y bueno, hoy vamos a hablar de por qué no he subido videos Y también vamos a hablar de mi texto pack Este que tengo acá, acaban de banear a un tío Y bueno, después de banear al tío Dentro video Hasta ahora Tu 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 Nada, mi indicación se está ahí Y bueno, la razón de por qué no subí videos Fue la siguiente Básicamente porque el programa que yo tenía Era un programa de prueba O sea, un programa de prueba que solo te lo dan 30 días Y después te lo quitan Básicamente, entonces Solo tenía 30 días para grabar un video Y después de que pasaron esos 30 días Ya no tenía programa de grabación básicamente Con lo cual, pues me quedé sin Poder grabar videos y tal Bueno, por eso básicamente no pude subir videos Y también porque me quedé sin ideas para subir videos Pero ahora, ya que regrese con muchas ganas Tengo muchas ideas para subir al canal Y también voy a subirlo a buena calidad Y bueno, con esto de buena calidad Me refiero a que Tal vez tengan videos Pero cada semana, ¿ok? Por cierto, estos cofes molan Este es navidad Los acabo de poner moya Y entonces pues, no sé Me sorprende Porque yo siempre entro al sitio web de moya Y veo todas las noticias buenas, ¿vale? ¿Qué hay? Las noticias malas las dejo a un lado Y bueno Si preguntan por qué estoy hablando entre portados Y por qué me acabo de levantar Y bueno, cuando me acabo de levantar Yo no sabía ¿Vale? Cuando me levanto Yo no sabía La cuestión Con por eso que no pude subir videos Y... Y... Bueno Con por eso no pude subir videos Porque me quedé sin ideas Y tal El desktop pack es este, ¿vale? Lo van a tener que instalar en el crafteo En una página Que tal vez deje el link En la descripción Se llama Descaster Sí, creo que es así De 104 por 64 Es la versión 2.5 Es para la versión 1.7.2 Pero también sirve para 1.8 No hay ninguna incompatibilidad Y bueno Ahí está Este es el desktop pack que uso Es muy bueno Si quiero indicárselo Le voy a dejar el link En la descripción Ahora sí o sí Porque ya Me acuerdo el link Que lo tengo en... Ay, que no sé hablar En un punto de papel Bueno Ahora vamos a ir a atacar Por cierto, este video No va a ser de Skyward O sea, no va a ser un video Que tú digas Madre mía Solo es un video Explicando por qué no pude subir Cosas a YouTube No decir videos otra vez Y no decir una moletilla Y bueno Por eso básicamente No pude subir videos en YouTube Y ya no hay que decir Bueno Es que yo Cuando me despierto yo Vale Digo un montón de moletilla Y me enoja de decir moletilla Moletilla es una... Para que no lo sepas Vale Moletilla Es una palabra que decí dos veces Y me enoja decir una palabra Dos veces Pero bueno Y me van a preguntar mucho ¿Qué pasó con la serie de GamerCon? GamerCon Vale Desapareció ¿El por qué? Porque el punto Minecraft que yo tenía Digamos que tenía views Y tuve que eliminarlo Y reemplazarlo por otro Y ahí se fue GamerCon Vale O sea, cuando eliminé el punto Minecraft GamerCon desapareció Junto con él Bueno Ya la otra serie de mods Vale O sea Esa serie no era de mods GamerCon Pero bueno Ya era una serie de mods Ya más preparada ¿Vale? Y con buena calidad Porque todos mis videos Prácticamente eran de mala calidad Porque mi internet no daba para más Y aparte con el programa de grabación Que tenía Que era de prueba Pues imagínense ¿No? O sea Imagínense Estaba grabando Mal Bueno Ahora van a tener videos Mucho mejores Con buena calidad Y Partidas ganadas A obsesión de esta ¿Vale? Esta partida No la creo que pueda ganar Pero se la gano mucho mejor Mira Uy ¿Por qué te muevas un poquito? ¿Por qué te muevas un poquito? Vale Solo quedamos 5 jugadores Por favor Decidme Si me entendéis Porque estoy hablando muy rápido Porque este video Ya lo grabé 3 veces Y las 3 veces La voz No me da para más Yo quiero grabar Este video bien Pero Es que la voz La voz La voz ¿Por qué la voz? Me cuena tan mal ¿Vale? Pues No sé 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 Él Me pilló No Uhhhh Uhhhh Uhhh Gracias Gracias Uhhh Me votó Sabía que le iba a perder Sabía que le iba a perder Pero bueno Eso era básicamente Lo que le quería comentar Por eso es que no pude subir uns videos al canal Y por eso es que les apareció Game Girl Pero bueno El canal va a retomar Con mucha fuerza Van a ver Va a haber una nueva serie Mejores videos Con mejor utilidad Solamente que capaz que lo suba cada semana pero bueno nada nada más que comentar muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima si comentan o dan un pequeño me gusta, se agradece un montón y nada, nos vemos en el siguiente video de hoy día que va a haber otro video, que quiero subir otro hasta la otra adiós adiós